Me siento feliz porque tú estás aquí Sin ti no puedo vivir, sin ti no soy feliz Amo estar contigo, qué bueno vivir contigo Eres mi fiel amigo, quiero estar así Y necesito porque sin ti no soy nada La vida se acaba y todo pasará Y necesito que me cubra con tus alas Eres mi pector y nada me faltará Y que tu gracia habite en mí No soy el mismo si no estás aquí Oh Jesús, tú eres mi roca, refugio y sustento Y en ti puedo confiar Estando contigo me siento seguro Porque tu fidelidad no cambia Dame de tu agua, bebé Porque yo de ti si tengo sed Estar en tu presencia me hace bien Por tu voz me guiaré Dame de tu agua, bebé Porque yo de ti si tengo sed Estar en tu presencia me hace bien Por tu voz me guiaré Y necesito porque sin ti no soy nada La vida se acaba y todo pasará Y necesito que me cubra con tus alas Eres mi pector y nada me faltará Es que tu gracia habite en mí No soy el mismo si no estás aquí Tú eres la porción de mi heredad Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Me mostraré la senda de verdad En tu presencia plenitud de gozo Me siento feliz porque tú estás aquí Sin ti no puedo vivir Sin ti no soy feliz Amor, estar contigo, que bueno vivir contigo Eres mi fiel amigo, quiero estar así Y necesito porque sin ti no soy nada La vida se acaba y todo pasará Y necesito que me cubra con tus alas Eres mi pector y nada me faltará Es que tu gracia habite en mí No soy el mismo si no estás aquí Es que tu gracia habite en mí No soy el mismo si no estás aquí ¡Nos sigues! Ismael Cancel You are beauty My way My way